¡Suscríbete al canal! Es el número 3, Zadiel Álvaro Cruz, el número 1, Iñaki Villacaña Cruz, el número 56, Francisco Rodríguez Aguirre y el número 22, Mike Muñoz Ochoa. Son los jugadores que el día de hoy saltan al terreno de juego como capitanes de esta categoría infantil AAA de los Pumas de Seúl que se enfrentan a los cuatro salvajes de la UAE del Estado de México. Aquí podemos ver la entrada por parte del equipo de los Pumas con las banderas, sondeando las banderas de la escuela, la bandera nacional. Todo listo, todo listo para la entrada de estos Pumas hacia su tribuna, hacia su fide, hacia su familia. ¡Suscríbete al canal! para dar inicio a este encuentro con la patada de kick-off por parte del número 88 Santiago Durán Cruz es el encargado de realizar la patada de kick-off para dar inicio a este partido con la patada de kick-off por parte del número 88 Santiago, aquí con la patada, una patada bastante alta, los fielderes no alcanzan a ver el marrón, contra y es en contra, lo recuperan al parecer es balón suelto, hay que esperar que es lo que nos indican los árbitros el balón lo tiene el equipo al parecer por los festejos del balón es recuperado por el equipo de los Pumas el número 7, el número 7, Santiago Sánchez es el que realiza esa gran recuperación del balón la primera oportunidad y 10 para la ofensiva de los Pumas los controles a cargo del coreback número 11, Diego que ahí hace la primera jugada para hacerlo por tierra pero es detenido por la defensiva de los Pumas tendremos la segunda oportunidad, segundo gol para la ofensiva bueno, el 10 por tierra está penetrando si, los oficiales nos están diciendo que está llegando a la zona de touchdown y tenemos el primer touchdown del día a cargo del número 27 es el que está realizando el primer touchdown para los Pumas para ponerlos en ventaja y que el marcador nos diga estamos 6 por 0 el intento del punto extra por parte de los Pumas número 88, nuevamente el pateador Santiago realiza la patada y los oficiales nos están diciendo que la patada no es buena entonces el marcador se mantiene como lo habíamos dicho antes 6 por 0 únicamente los Pumas, los locales que están arriba en el marcador está listo para la patada nuevamente por parte de los Pumas por parte de los Pumas va a venir buscando otra patada bastante alta aprovechando que el sol no ayuda a los jugadores el Pumas en esta ocasión la recibe bien rompiendo tacleadas pero está siendo detenido ahí el número 5 que es el que realiza esa tacada para detener el avance Alex Graniewicz es el que realiza la tacada tenemos la primera oportunidad de 10 para la ofensiva de los Potros eligen ir por tierra, sigue avanzando el corredor ahí, aprovechando el huevo que se hizo en la línea pero es bien detenido por parte del número 18 el Ikeratiño tiene un segundo oportunidad segunda oportunidad y 5 por avanzar para la ofensiva de los Potros como se abandó en las cadenas van a ir por tierra nuevamente ahí el corredor la lleva y danza buenas tacleadas pero ahí está volando un pañuelo por parte de los oficiales hay que esperar que nos indican en contra de la ofensiva de los Potros tenemos el segundo lugar nuevamente pero lo llanes hacia atrás el pase es interceptado por parte del jugador Ikerci el número 22 de los triunfas Michael Ios es el jugador que está haciendo la intercepción para darle balón otra vez a su ofensiva tenemos primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de los Pumas número 11 Diego el coreo malo suelta el balón y es incompleto este pase tenemos segunda oportunidad de las minuarias por avanzar para la ofensiva de los Pumas buscando mover las cadenas buscando otra vez el touchdown el coreo malo suelta el balón número 3 también salta Sartiel pero es detenido Sartiel Alvarado jersey número 3 es el que había recibido ese pase tenemos tercera oportunidad vuelve a hacer la jugada van a ir por tierra nuevamente rompiendo ahí las tacleadas y se está yendo número 20 el jugador de los Pumas número 27 Willy Hernández es el que está entregando ese nuevo touchdown el marcador se vuelve a mover hasta el momento nos dice que los Pumas los locales 12 los visitantes 4 salvajes 0 tenemos el intento del punto extra por parte del pateador Santiago buscando buscando conectar ese punto extra para que les dé más ventaja la patada es bloqueada pero es detenido ha podido encontrar Santiago el día de hoy el momento para conectar esos puntos extra listo para que empateador la patada listo izquierda listo derecha es las indicaciones que nos regala Santiago muy bien la patada una patada bastante elevada otra vez aprovechando el tema del sol la toma al filter se quita las primeras tacladas se está rompiendo la línea de los taclados caras bien detenido por parte de la defensiva de los equipos especiales de los Pumas tendremos primeros para la ofensiva de los 4 salvajes sale la pugada se le está entregando su corredor el engaño caras bien detenido ahí por parte de el jugador número 18 Diego Castillo Parra todo listo tenemos segunda oportunidad y las demás 10 por avanzar para la ofensiva de los 4 salvajes buscando unas cadenas ahora se va por tierra está rompiendo la línea de golpeo no lo ha podido derribar al corredor hasta que llegue hay el apoyo por parte del número 21 de Eric Ortega es el que hace esa taclada para parar el ataque de los 4 salvajes tendremos nuevamente primera idea para la ofensiva de los 4 ya en el terreno enemigo en el terreno de los Pumas sale la jugada pero la lectura es excelente por parte de la defensa de los Pumas excelente en esa jugada es número 88 80 perdón es San Sebastián segundo oportunidad para la ofensiva de los 4 sale la jugada el coreback está soltando el brazo pero el pase es incompleto bastante largo para su receptor ese pase listo para la tercera oportunidad y 13 yardas por avanzar para la ofensiva de los 4 salvajes sale la jugada el coreback buscando pero es bastante bien esta jugada por parte de la defensa y participa 3 con la 2 listo el número 5 que queda tirado del terreno de juego Alex Grané Wixomaña se está quejando de algo esperemos pueda salir por su propio fe y se recopere pronto tenemos 4 oportunidad 15 yardas para avanzar para la ofensiva de los 4 que se hace el pase el coreback un pase lateral pero es incompleto será primero y 10 para la ofensiva de los Pumas nuevamente listo fue la primera oportunidad 10 por avanzar Diego el coreback Diego en los controles sale la jugada van a ir por tierra y trae el balón a su corredor al número 13 está siendo definido ahí Santiago Soto está haciendo ese acarreo ahí aprovechando los huecos tendremos la segunda oportunidad ahí 5 por avanzar su altera el Diego el coreback le pegaron pero los oficiales no están dictaminando así que tendremos tercera oportunidad tendremos tercera oportunidad y le damos por avanzar para la ofensiva de los Pumas la carga de Diego sale la jugada el coreback buscando a su receptor hasta haciendo personal quitándose ahí algunos bloques está detenido vamos a conseguir el primer en el juego anterior Diego vuelve a sacar la jugada van por tierra nuevamente pero está siendo bien detenido un golpe bastante fuerte pero ahí aguantando con todo el número 22 Luis Muñoz aguantando ese golpe la segunda oportunidad 17 yardos por avanzar para la ofensiva de los Pumas llevan los controles nuevamente sale la jugada otra vez con su corredor con Mike se está quitando los rivales sigue avanzando está siendo detenido quedándose muy cerca de la marca del primer 10 los oficiales nos indican que sí está trozando la marca del primer 10 entonces son otras 4 oportunidades nuevamente para la ofensiva de los Pumas hoy es para la ofensiva nuevamente de los Pumas llevan los controles dando las últimas indicaciones sale la jugada el engaño que van a ir por tierra lanza el pase a la banda y ahí está sigue avanzando después de ese golpe pero sigue avanzando el receptor el número 14 Alejandro Elías es el que nos regaló esta jugada tenemos primera oportunidad y digamos nuevamente es el gobierno de los equipos del campo porque damos inicio al segundo cuarto Diego soltando el brazo y tenemos pase completo nuevamente la notación para los Pumas que juegan a mover el marcador exacto el alvarado es el que está realizando esta gran notación para poner más equipo arriba del marcador el marcador el momento nos dice que los Pumas 18 los cuatro salvajes del agua en 0 con el intento del fructo extra nuevamente Santiago Durán buscando que se pueda hacer esta vez tiene dos anteriores dos intentos anteriores y ninguno ha sido fructífero pero no quiere decir que no pueda asociar en esta ocasión y ahí lo tenemos señoras y señores punto extra bueno punto extra que dice que los Pumas vuelven a mover el marcador el marcador al momento nos dice entonces que los Pumas 19 pronto salvajes del agua en 0 todo listo para la patada le deje nuevamente listos izquierdas listos derechas la indicación que nos da Santiago y viene la patada una patada bastante alta la toma el filter de los cuatro viene con el regreso ahí chocando con uno de sus propios compañeros pero moviendo moviendo quitándose pero ahí está siendo bien detenido cerca de la yarda 40 tenemos el primer 10 ahora para la ofensiva de los cuatro salvajes en su yarda 40 buscando mover las cadenas viene con la jugada por tierra pero está siendo bastante bien detida por la defensiva de los Pumas que es detenido ahí el jugador no prosperó no nos entregó nada de ganancias en esta jugada con la oportunidad de 8 yardas por avanzar es lo que nos están indicando la jugada anterior si entregó algo entonces sale la jugada el coreo va con el paso lateral encuentra su rejector que se quita posta clasa y aguantó los dos golpes aguantó pie firme a punta de cañón pero es derribado por los defensivos de los Pumas por el número 8 Luis Alec Luis Cordiz todo listo tenemos la tercera oportunidad tercera oportunidad para la ofensiva de los cuatro salvajes salen las cadenas sale la jugada el coreo va con el perro y tenemos pase completo un buen pase para su receptor ahí el coreo va que empezamos a soltar el brazo por parte del equipo de los potros de los entrega de los primeros 10 pero nos están indicando los árbitros que hubo algo antes entonces sería cuarta oportunidad la recepción nocturra nos cuarta oportunidad todo listo para el despeje por parte de los potros bien la patada bien alta bien alta el cinturna toma bastante bien se quitan los primeros golpeos sigue avanzando sigue avanzando pero ahí es detenido seguía moviendo las piernas el número 12 el número 12 André González es el que se encargó de hacer ese regreso todo listo para la primera oportunidad primero es para los que suban los cumbres entregan el balón manden por tierra pero está siendo detenido ahí nuevamente el número 22 Mike Ruñoz es el encargado de mover el balón por tierra pero no detiene segunda oportunidad y cuatro yardas por llegar a la marca del primer 10 sale la jugada viene Diego tira el pase pero es incompleto la tercera oportunidad y cuatro yardas para avanzar pero la oficina de los Pumas sale la jugada Diego la trata de hacer personal porque fue leído pero es detenido en esa jugada todo listo para este nuevo primer 10 por parte de los Pumas sale la jugada se la entrega a su corredor ahí Diego había perdido un poco el balón pero se lo logró entregar al número 22 jersey número 22 Mike lo hizo darle aunque sea dos yardas a este avance tenemos segunda oportunidad y ocho por avanzar en esta ofensiva para Diego a cargar los controles quitamos ahí los golpeos buscamos a verse buscamos a verse buscamos a verse y hay que salir de terreno al juego para no recibir castigo tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar sale la jugada Diego la entrega el portero nuevamente el portero es bastante bien leída esa oportunidad y detiene nuevamente ahí al jersey número 22 Mike Cuños tenemos nuevamente primer 10 para los Pumas sale la jugada nuevamente la entrega del balón Mike rompiendo ahí algunas tacleadas voló un pañuelo vamos a esperar qué es lo que nos están indicando los oficiales los oficiales se indicaron que en la jugada anterior el castigo fue en contra de Pumas así que son retrasados un poco Diego otra vez en el control le suelta el brazo pero el pase es incompleto se da una oportunidad nuevamente para la ofensiva de los Pumas busca mover las cadenas otra vez Diego saca la jugada buscando algún receptor suelta el brazo y ahí lo tenía pero se le cae de las manos la jugada es Alfredo Cresco no puedo quedar se comience vamos tenemos que hacer oportunidad muy largo para la ofensiva de los Pumas que no han podido encontrar en esta suelta el brazo Diego ahí va a encontrar receptor y está soltando el balón pero al parecer ya había hecho la vamos a esperar qué es lo que nos están haciendo los oficiales en esta jugada en esta jugada pero el número 14 Alejandro Líaz es el que realiza su octubre tenemos cuarta oportunidad cuarto dama para los Pumas que realizaban el despeje no quieren arriesgar se encuentran en su campo todo listo las últimas indicaciones el último jugador que hace falta de estar en el juego sale la jugada con la patada la patada desbloqueada por parte de los Pumas y la recuperada con los Pumas por el número 86 tenemos el primero y 10 para la ofensiva de los Pumas que están en su yarda 39 buscando mover las cadenas sale el balón pero entrega su un recente de la Copa con los Pumas que ven los Pumas tendremos segunda oportunidad de la temporada por avanzar para la ofensiva de los Pumas por los Arbajes tenemos que llevar las cadenas sale el balón el Pumas hace pase completo para el fin de la vida por Iñaki Iñaki Villacaña y es detenido los Arbajes nos están diciendo en este momento que quedan únicamente dos minutos dos minutos antes de irnos hay medio tiempo tenemos tercera oportunidad y seis yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas en la jugada el Cureback está soltando el balón y el pase es incompleto el número 14 busca con el Ciro quedarse con este balón pero Iñaki caña haciendo un gran trabajo en la cobertura para la ofensiva de los Pumas donde se quieren meter en problemas van a despejar el balón se ve muy cerca del medio campo viene el centro viene la patada por parte del patador el fielder la toma quitándose la primera tecleada sigue avanzando el fielder sigue quitándose la tecleada y ahora sí lo detiene está conectado muy cerca de la yarda 45 o al parecer en la yarda 45 número 12 fue el que realizó esta jugada André González nuevamente primero un fielder para los Pumas en la yarda 45 de donde recién los controles sale la jugada de Pumas buscando sus receptores está soltando el brazo y ponemos el pase que es completo son los brazos son los brazos nuevamente nuevamente conectando con sus receptores esta vez Patricio Frías está en esta gran recepción y es el touchdown que le vuelve a dar la onda para los Pumas en el marcador hasta el momento el marcador dice hasta el momento nos dice que los Pumas están 25 por 0 antes de buscar esta parte a ver un punto extra Santiago para el pateador tenemos el intento por el punto extra en el gol de campo en la patada y los oficiales nos dicen que es buena el marcador vuelve a moverse el marcador a favor de los Pumas y nos dice el marcador que es 26 por 0 todo listo todo listo para esta patada finalmente despeje esto es la notación listo izquierda listo derecha para las otras indicaciones cuidado Santiago viene con la patada una patada bastante elevada y el golpe bastante fuerte pero lo aguanta muy bien el jugador de los Pumas vamos a ver que sucede la primera oportunidad y 10 para esta ofensiva de los Pumas van a ir por tierra bastante bien leída la jugada por parte de la defensiva de los Pumas hay una segunda oportunidad segunda oportunidad y 11 yardas para avanzar para los Pumas le pone back suelta el pase hacia su lateral el jugador viene y ahí se encuentra defensa el número 22 a Mike Muñoz pero aguantan bien firme el impacto en este momento los Aventos nos indican que llegamos al medio tiempo de este partido recordamos el marcador Pumas 26 otro salvaje 0 listo para dar inicio a esta segunda mitad y el fielder por parte de los Pumas tomando mal quitamos y van a estar que haya sigue avanzando sigue avanzando no ha podido ascender creo que sí señoras y señores pero aunque sí se va a ir así es señoras y señores ahí lo tenemos al número 17 de los Pumas Miguel Hernández con ese gran regreso dándole otra anotación a los Pumas para que se vayan más arriba del marcador el marcador del momento nos dice Pumas 32 otro salvaje 0 buscando en este gol de campo aumentar la ventana un poquito más Diago Hernán es la responsabilidad de hacer este gol de campo viene el centro viene la patada ya los oficiales nos están diciendo que el gol de campo es bueno entonces el marcador se vuelve a mover y hasta el momento dice que los Pumas de Seúl tienen la ventaja en el marcador listo ahora para la patada de regreso de parte de los Pumas listo izquierda listo derecha las últimas indicaciones del pateador de Santiago que realiza esta patada una patada bastante alta toma el fielder ahí falló toma el balón pero por el consuerto de que el balón se vaya para afuera todo listo ahora sí con la primera ofensiva de los Potros Salvajes entre la llave 20 sale la jugada lanza el pase lateral y corevax el jugador ahí busca colarse pero es bien detenido por Patricio Frías todo listo para esta segunda oportunidad para la ofensiva de los Potros segunda y cuatro yardas por avanzar sale la jugada donde por tierra ahí en el primer impacto pero es bien leído otra vez por Patricio en la jugada y E.T.A.N. al corredor de los Potros Salvajes tendremos tercera oportunidad hay un tiempo fuera ahora después del castigo a la jugada anterior tendremos primer dispar para la ofensiva de los Potros que están en la yarda 41 no listo sale la jugada otra vez va a ir por tierra pero bien leído en esta oportunidad nuevamente segunda oportunidad y once por avanzar con el ofensivo de los Potros Salvajes y de Busca Busca mover las cadenas Busca acercarse en el marcador sale la jugada viene el corevax lanza el pase lateral parecía que se perdió ese balón pero corre con suerte y la toma el número 8 de los Potros tendremos tercera oportunidad y seis yardas por avanzar para los ofensivos Pumas sale la jugada con el balón en pase tenemos pase completo y está cruzando y está cruzando la primera la línea del primer 10 siguen moviendo las cadenas los Potros ya en terreno de juego enemigo en la yarda en la yarda cuarenta y seis cuarenta y siete en la yarda cuarenta y siete y se recolocó en el balón todo listo nuevamente para el primero y diez de la ofensiva de los Potros es el tercer cuarto las últimas indicaciones en el corevax sale la jugada con tierra le dio el mejor por Patricio Hernández que leyó bastante bien esa jugada y pudo detener al corredor tenemos segunda oportunidad y catorce por avanzar para la ofensiva de los Potros y están preparadas las últimas indicaciones sale la jugada la desempase de Tupereal pero el pase es incompleto muy buena lectura por parte de el drogante Luka el desempase se anticipó y leyó bastante bien la jugada está listo aquí en nuestra tercera oportunidad y los business por avanzar tercera oportunidad de largo para la ofensiva de los Potros la jugada el centro es muy corto el corevax lo alcanza a tomar buscando el receptor lanza el pase y el pase es incompleto todo listo todo listo para este cuarto correo catorce está quitándose ahí algunos golpes pero Alejandro Líaz consigue unas cuantas yardas para la ofensiva tenemos segunda y seis segunda y seis todo listo para para la jugada para la jugada se va a jugar cien los controles nuevamente entrega el balón el número 34 que sigue avanzando sigue avanzando es ahí bien detenida Alejandra tenemos tercera oportunidad la jugada nuevamente por Fierra y que ve golpes se van ahí al número 13 Santiago Soto Cruz pero aguantando ahí a pie firme tenemos primero y diez para los Pumas primero y diez sale la jugada por parte de los Pumas en el acarreo otorgando unas cinco yardas en ese movimiento a cargo del número 13 Santiago Soto tendremos segunda oportunidad y siete yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas que siguen moviendo las cadenas todo listo sale la jugada el foreback buscando ahí el balón suelto ahora cambian el foreback entró André González Aguirre con el número 12 este está a cargo ahora de los controles nuevamente tercera oportunidad para los Pumas también los Codiacs ahora están a cargo de André pase la finta tiene el pase completo ahí corriendo quitamos a adversarios pero es bien detenido tenemos primer 10 nuevamente para la ofensiva de los Pumas y también damos comienzo al último cuarto del partido los oficiales de la ofensiva de los Pumas para la ofensiva de los Pumas André a cargo en los controles viene la jugada se la deja su número 34 Alejandro Isahí que hace ese acarreo que está produciendo buenas yardas tenemos nuevamente segunda oportunidad y algunas yardas para avanzar sale la jugada André con esa jugada personal la estación de personal quitándose ya grandes taclados pasando la marca del primer 10 nuevamente mueve las cadenas y tenemos primero 10 otra vez para la ofensiva de los Pumas nuevamente para la ofensiva de los Pumas André otra vez en los controles la jugada suelta el brazo pero el paso no encuentra destinado segunda oportunidad segunda 10 nuevamente André Iván Sales en los controles salida de las últimas indicaciones y un movimiento de la línea ofensiva una salida en falso un castigo en contra de Pumas tendremos segunda oportunidad por el castigo anterior en contra de los Pumas a la jugada ahora va que entregándole el balón el número 3 Santiago Soto que buscaba llegar por ahí por el estado tenía el scrimmage no encontró no encontró el espacio tendremos tercera oportunidad 11 yardas para avanzar nuevamente André González en los controles dando las últimas indicaciones antes de sacar la jugada todo listo sale la jugada donde tiene André buscando al grupo sector que aparece la base del personal sigue André sigue André pero es derribado todo listo para esta cuarta oportunidad para los Pumas que van a buscar con empateado Santiago Durán llegar a la Y y encontrar ese gol de campo esos tres puntos ya no se queda muy corto en este intento Santiago se quedó muy corto así que en la próxima ofensiva los cuatro salvajes arrancarán de ahí tendremos tres nueve y diez nuevemente para la ofensiva de los cuatro a partir de la yarda veinticinco agarra los carabó en las cadenas salta jugada el corredor buscando sus poderes sigue sigue el corredor y es detenido con un avance de unas cuatro yardas aproximadamente tenemos segunda oportunidad de seis yardas para avanzar para la ofensiva de los cuatro los cuatro salvajes que siguen buscando con las cadenas el corredor ahí empezó a buscar algo pero el detenido atrás bastante buena esa lectura por parte del número veintiuno de Ericka Ortega Rangel que se encarga de hacer esa cobertura esa lectura mire teniendo el corredor que se encarga que se encarga y se encarga se encarga tenemos tercera oportunidad y muy largo para avanzar para la ofensiva de los cuatro salvajes que siguen buscando las cadenas van a ir por tierra pero nuevamente la lectura es muy buena por parte de la defensiva de los pumas en esta tacada a cargo del número cinco de Alex La Nieva y Somaño listo para esta cuarta oportunidad los votos bastante metidos en su terreno de juego van a buscar un despeje un despeje que sea bastante largo para no quedar tan encerrados sale el centro viene el pateador presionan suelta el pase es una fugada de engaño sigue corriendo sigue corriendo pero es ya detenido por el número treinta por Marcelo Pedraza el encargado de hacer esa tacada tenemos primer diez nuevamente para la ofensiva de los pumas nuevamente Andrés González en los controles sale la jugada entregar balón al número trece a Santiago Soto que está ahí rompiendo el uno de las tecladas sigue avanzando pero es detenido tenemos segunda oportunidad y seis llaves para avanzar Andrés nuevamente en los controles viene la jugada sale el balón otra vez se lo van a entregar a su corredor a Santiago Soto que al parecer se te va a no pero los oficiales están diciendo que antes ya había hecho down en la jugada anterior los oficiales se afindaron diciendo que los cuatro salvajes recuperaron el balón entonces será primero y diez nuevamente para la ofensiva de los potros es de la diarra que es la jugada cuando se ve por tierra nuevamente pero están siendo detenidos por la buena lectura de la defensa de los pumas y ahora tendremos tercera oportunidad tercera oportunidad para avanzar para la ofensiva de los potros y ahí muy cerca se queda bastante cerca Luca Fernández de hacer su intercepción y quedarse con el balón vendrá cuarta oportunidad para la ofensiva de los potros todo listo para esta cuarta oportunidad de la ofensiva de los potros que meten a sus equipos especiales para realizar el pateo porque están muy encerrados en su terreno puede listo las últimas indicaciones sale al centro viene la patada una patada bastante elevada la refuma la tiene sigue avanzando sigue avanzando pero es ahí bien detenido por parte de la defensa de los potros salvajes 1-0-3 el alvarado fue el que hizo un desagudamiento tendremos primer día nuevamente para la ofensiva de los pumas para la ofensiva de los pumas empieza la ofensiva de los pumas todo mandada por allá todo listo para la primera y diez para los pumas salga salga la jugada y colegadas los ganas el receptores suelta el balón pero no se puede quedar conmigo ahora hace un partido el colegado que es el jugador de André tenemos segunda oportunidad después de que los árbitros nos explican que únicamente quedan dos minutos de este partido salga la jugada va a dar la fortuna nuevamente en el acarreo ahí se puede el ejercicio ahí corras tendremos tercera oportunidad para la ofensiva de los pumas como el enti André en los controles dando las últimas indicaciones sale la jugada los cambios los receptores suelta el pase pero otra vez ahí no se logra quedar el receptor con el envío todo listo en esta cuarta oportunidad a cargo del 28 Santiago Durán buscará el gol de campo viene el intento y la patada se vuelve a quedar muy corta no llega entonces desde ahí arrancará con su ofensiva a los potros salvajes todo listo para la primera y diez para las primeras cuatro oportunidades hay un pañuelo por ahí que bueno de los oficiales que nos están indicando que hay un castigo en contra de los los tendremos primera oportunidad nuevamente la jugada por parte de los potros salvajes y llegando a su corredor danos algunos golpes siga avanzando pero es el teñido tenemos nuevamente primero y diez para la ofensiva de potros que busca ya en estos últimos segundos del encuentro podemos ver las cadenas por ahí va a caer dando las últimas indicaciones antes de sacar la jugada la jugada va a deportear nuevamente ahí quitarse algunos golpes despegadas pero van a ser detenidos por el número 35 Sebastián Rubio en este momento los árbitros nos están indicando que este partido llega al final según yo está removido este partido se puede ver la dominancia de un solo lado del equipo de los demás que en el marcador nos dice que estamos 33 por 0 a favor de los locales el día de hoy este partido termina se lo repetimos termina con la victoria a favor de los locales de Puma con un marcador de 33 a 0 a los potros salvajes de la UAE final como en todos los partidos el saludo entre ambos equipos mostrando respeto después de un gran encuentro que se vivió el día de hoy aquí en el campo 6 de Ciudad Universitaria con un otro si no esperamos un vuelo sería un próximo un saludo siempre no esperamos entonces son eninstr�면 del ¡el alivio de losCRed這個 ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres!